Bueno gente, ¿qué tal? Y nos aquí a mi canal Bueno, ahora es mi cama Ficcomisicine Y estaba aquí haciendo el tonto viendo a Algún otro youtuber Y... nada, diré Julio, ¿por qué te estás grabando en blanco y negro? A ver cómo graba la cámara frontal En blanco y negro No lo sabéis, os lo digo ya Me encanta hacer fotografías en blanco y negro Y no sé, estaba probando esto y... Whatever, blanco y negro A ver cómo queda A ver, lo que dice el título es cierto Acaban de decir, bueno, hace un par de horas Daniel RPK Que hoy vamos a tener el primer vistazo A Spider-Man Into Spider-Verse 2 La película de animación de Miles Morales Así que... Atentos al canal Y... Ya lo comentaremos Primer vistazo Algún arte Una imagen Un trailer Trailer Spider-Man Into Spider-Verse 2 Yo creo que es un buen título Trailer Spider-Man Into Spider-Verse 2 Miles Morales Llegaría hoy Puede ser el título Hablando de llegar hoy Eh... Ya he dicho Tengo que hacer spam Telegram es así Si os gusta Las noticias de DC De Warner Id A suscribiros a mi canal secundario De noticias de superhéroes Feed Corps Oficial Feed como si tienes Se llama el canal Si os gustan los videojuegos Suscribíos en Feed Salseo Y seguimos Audando gente Para el grupo de Telegram Si sois de Chile Llegad Al grupo De Telegram Me habléis por privado Y os meto en el grupo De Telegram Se me está ocurriendo Hacer una pequeña fiesta Cuando sea el estreno Spider-Man No Way Home Iremos al cine Y al volver Los que quieran Eh... Estarán en mi casa Hacenme un directo Y estaremos celebrando El Spider-Verse Yo creo que será Un directo guay Explicaremos la película Todas las preguntas Que tengáis Y bueno Yo creo que será muy guay ¿Vale? Así que bueno Pues poco más que decir Muchísimas gracias Por el apoyo Por verme Y decidme Cómo se ve el filtro negro Yo creo que se ve Bastante bien ¿No? No sé Me encanta Cómo es la cámara De este celular Pero bueno El caso Que os importe Bien poco Muchas gracias a la gente Que os suscribís al canal Que me seguís Que os hacéis miembros Súper importante Para que el canal se mantenga Así que por las filtraciones Youtube No me promociono Ustedes tienen tan pocas visitas Los vídeos Y muchas gracias a la gente Que aportáis algo Con un súper chaval ¿Vale? Os quiero un montón Sois gente maravillosa Y... Eh... Ya hay que decir Tío Ya queda Menos de 15 días Tío Menos de 15 días Para Spiderman Nuevo Parece que ese día Nunca va a llegar ¿No? Venga gente Os quiero un montón Os adoro Adiós Pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Gracias.